Ahora mismo en la Valdevo, en Alicante, Pedro Martín, muy complicadas las tareas de extinción para los bomberos, ¿no? Muy complicadas, no cesan esas labores. De hecho, vamos a hablar con uno de ellos, con Antonio Córdoba, coordinador de incendios forestales del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Antonio, muchas gracias por atendernos. Lo comentábamos ya desde que estamos cubriendo este fatídico incendio, más de 11.500 hectáreas calcinadas. El cambio de la dirección del viento, la falta de humedad, ese factor, sin embargo, esta noche ha mejorado bastante. Y la orografía, los principales problemas para la labor de extinción. Sí, está siendo un incendio muy, muy complejo. Tenemos que tener en cuenta que el inicio del incendio coincidió con el peor momento climatológico que hemos tenido, que fue el sábado pasado, que era cuando teníamos todas las condiciones para que se complicara la intervención en este incendio. Es una zona que, orográficamente, es muy compleja, con muchos barrancos, montañas elevadas. Y, además, a la hora de moverse por las carreteras, por la misma orografía del terreno, hay que entender que son carreteras estrechas, con mucha curva, sube y baja. Y luego hemos tenido un gran problema con los vientos, porque hemos tenido todos los componentes del viento en el mismo incendio. En cada zona nos soplaba en un sentido y, por lo tanto, teníamos el problema de que en cada sector el avance era diferente. De hecho, el perímetro del incendio tiene una forma casi circular, que eso es muy raro de ver los incendios. Los incendios suelen tener una forma simulando una V grandísima. Y este es un incendio que su perímetro está generándose prácticamente circular por los diferentes cambios de viento. La climatología sigue contra nuestra. Todos los días estamos en emergencia 3. Por lo tanto, la humedad baja, temperaturas altas. Y con eso nos estamos enfrentando. Muchas gracias por atendernos. Te dejamos que sigas trabajando vosotros en primera línea de fuego con ese trabajo impecable. Y ya lo sabéis, compañeros, nosotros seguiremos informando de aquí de este fatídico incendio que ya ha provocado que se hayan desalojado cerca de 2.000 personas.